UCS, Comunidad Ciudadana, El Más y Demócratas controlarán el Consejo Municipal. Las 11 autoridades electas tienen diferentes perfiles profesionales y la mayoría ocuparán por primera vez el órgano legislativo. Según el cómputo oficial de las elecciones subnacionales, el Consejo quedaría de la siguiente manera. UCS con cuatro concejales, Comunidad Ciudadana también con cuatro concejales, El Más con dos concejalías y Demócratas con un curul. Pero conozcamos quiénes serán las nuevas autoridades. Por UCS está Israel Alcocer, abogado y empresario, Silvana Mucarcel, ama de casa y empresaria industrial, Miguel Fernández, administrador de empresas y Gabriela Garzón, estudiante universitaria. Ambos por primera vez ocuparán un cargo público. El Consejo vamos a estar haciendo alianzas estratégicas para que desde ahí podamos ayudar a los universitarios, trabajar por la ciudadanía. Vamos a dedicar al tema social y vamos a inyectar el tema de la economía, también atrayendo a empresarios para que puedan apostar por este gran proyecto. Los representantes de Comunidad Ciudadana son Juan Carlos Medrano, Lola Terrazas, José Antonio Alberti y Karina Orihuela, profesionales y dirigentes de diferentes sectores, quienes prometen fiscalizar la gestión del nuevo alcalde. Como viviente, más que todo como vecina, quiero ver dónde están las obras que no han llegado a nuestros distritos. Vamos a fiscalizar, vamos a hacer auditorías, vamos a revisar los contratos que se han realizado en estos últimos 15 años. También tenemos que ver el tema de la reactivación económica, que es muy importante, y el tema de la salud. Son tres puntos que vamos a atacar desde el primer día que asumamos, junto con el alcalde. Los concejales del Movimiento al Socialismo, José Quiroz y Rosario Callejas, indican que serán una fuerza opositora y que no negociarán con ninguno de los dos frentes. Ojalá que la oposición fiscalicemos, que ojalá que los concejales de Garia Áñez no se pasen del oficialismo. Si no hacen valer nuestro voto, nosotros vamos a denunciar a la fiscalía a las instancias donde corresponde. Seremos opositores, nosotros no nos vamos a vender, vamos a trabajar siempre de la mano por el bien de Santa Cruz. Por su parte, Demócratas accede por primera vez a una concejalía, cargo que ejercerá Manuel Saavedra, quien ya fue concejal. Nuestra gestión fue de dos años, porque no fue de cinco, a los dos años nos suspendió Angélica y su gente por fiscalizarlo. Ahora volvemos a hacer lo que hacíamos antes, cuando nos sacaron, fiscalizar, porque al final esa es nuestra función, cuidarle la plata a usted, a la gente, y pensar primero en la ciudad. Estas autoridades adelantan que buscarán consensos para obras y proyectos que sean beneficio para la urbe cuseña. Vamos a denunciar todos los actos de corrupción que hay en la alcaldía, vamos a pedir la auditoría del BRT, de allá del vertedero. Cuando hay una obra, cuando se propone algo que va a ayudar a la gente, hay que apoyarla. Si está bien hecha, hay que apoyarla. Si está mal planteada, si tiene errores, hay que fiscalizarlo. Nosotros vamos a estar en consenso con los otros candidatos, porque queremos hacer una buena gestión, queremos trabajar en equipo, y junto a ellos también lo vamos a lograr. Los 11 nuevos concejales empezarán a trabajar después de la transición de mando, prevista para el próximo 3 de mayo.